El vocero de la Policía Nacional afirmó este viernes que avanzan las investigaciones sobre el caso de la joven Jenny Duarte, quien fue asesinada con arma blanca. Mira, este caso es investigado por representantes del Ministerio Público, que están coordinando todo lo que son las pesquisas que está realizando el personal de la Policía Nacional. Vamos a esperar los informes que emita la fiscal a cargo o el fiscal, para posteriormente nosotros entonces pues darle los detalles que estén a nuestro alcance y que no entorpezcan las investigaciones. ¿Están avanzadas las investigaciones? Las investigaciones están avanzadas, recuérdense que hay una confesa homicida, ya es una parte del Ministerio Público para poder profundizar el caso.